El pasado viernes, de forma inesperada, la mayoría del movimiento al socialismo cambió el orden del día en la Asamblea Legislativa Plurinacional para incluir la elección del defensor del pueblo. Producto de esta maniobra salió electo Pedro Calizaya, el candidato favorito del MAS, así lo denunció al diputado de Comunidad Ciudadana, Adrián Vega. Uno, que una vez que ya se ha aprobado el orden del día y que se estaba sesionando, se decide modificar. Lo segundo, toda esta agresión y violencia que se ha desatado en el hemiciclo, de la cual uno de nuestros colegas de la bancada tarijeña, la señora María Elena Ortega, nuestra colega diputada, ha sido agredida inclusive físicamente, tendida en el piso, a los pechones, a los golpes. Y eso, bueno, son situaciones que nos dejan en claro que el defensor que han escogido es un defensor del movimiento socialismo y que lo van a defender con puños y patadas y eso es lo que preocupa, ¿no? Hemos tenido la oportunidad histórica, después de cinco votaciones, de escoger a una persona imparcial en consenso con las tres bancadas, sin embargo, no ha sido así. Bueno, tenemos el día de hoy un defensor que va a hacer caso al movimiento socialismo y lo que nosotros esperemos que este señor Pedro Calizaya, que ha sido electo, pueda ser quien que con ética, con moral, con mucha hidalguía, pueda ser el que disponga inclusive su cargo a disposición debido a todas estas irregularidades que se han dado durante su proceso de elección. Gracias a esa maniobra del MAS, el candidato del partido de gobierno logró alcanzar los dos tercios de votos de los presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo cual sería totalmente legal, según afirmó la diputada del MAS, Viviana Paricio. Ha sido completamente legal, ya que el artículo 76 del reglamento de la Cámara de Diputados que rige la Asamblea Legislativa Plurinacional nos dice que podemos cambiar el orden del día durante la sesión, es lo que hemos hecho, hemos cambiado el orden del día con más de dos tercios, hemos elegido el defensor con más de dos tercios y bueno, se ha elegido como corresponde. Entonces, lamentamos que la oposición esté buscando este tipo de excusas, este tipo de, por querer tapar la falta de responsabilidad. Ellos saben que tienen que estar de lunes a viernes en La Paz, sabían de que había una sesión porque se convoca 24 horas antes, no han estado, no han insistido, han preferido estar en fiestas, han preferido estar en aniversarios, en otras actividades, menos en el trabajo que corresponde. Entonces, no han cumplido con su trabajo y bueno, eso también ha destapado la irresponsabilidad que tiene de manera permanente la oposición dentro de la Asamblea. Gracias.